Para ti, yo ya tengo 9 en casa Ah, ¿ya tienes? ¿Quién está aquí? ¿Tú estás building? Sí, yo estaba Vamos Ah, me llevé a esta casa Qué extraño, no vi ni de dónde salieron esos dos hombres El círculo Vámonos, vámonos Tengo 8 vendas Yo tengo 6 Así que no vamos mal Nos faltan escudos Ah, eso sí En eso no sé ni cómo me salvé Construí muy bien porque ninguno ya me pudo dar después Me estaban disparando los dos Estaba dobo pumping Aunque sea que todavía no puedes hacer eso Ya no puedes hacer eso, creo Vamos a tiltir, a ver Acá hay personas Montaña Vamos, vamos Arriba de la montaña ¿Hasta arriba? Ah, ¿dónde construyeron? Sí, yo pienso Puede ser que sí Hay que ver hacia dónde se cierra el punto Por si nos conviene o no subir No rompa todo el árbol A tiltir Vente por acá Nos vamos por acá Sí Otro usó la grieta Atrás de nosotros Hay una Construye, construye, construye Sí, eso, Ricky Acá hay otro también ¿Dónde? Acá hay otro en mí Acá hay Oye, pero el punto es, acuérdate Acá en mí, acá en mí Ya lo vi El otro también Edgar, por atrás Por atrás, de atrás, de atrás De atrás Acá todavía están nosotros Sí, pero igual aquí, mira Aquí también me están disparando ¡No! ¡No, Edgar! ¡No, Edgar! Estábamos muy rodeados Era mejor que nos fuéramos Sí I'll go up by kill digging No problem ¿Qué do you want? ¿Qué? What? What do you want? What do you want? You said bad words in my stream I don't like you No No, bye I don't want you to be my friend If you're going to be like that I'll give you a third chance But that's it Bye ¿Ya? ¿Ya? Sorry, estaba hablándole a mi amigo ¿Eh? Y entonces yo soy el papi, ¿verdad? Yo me rifé a cinco, tú cuatro No, yo soy el papi ¿No viste cómo te salvé con tres? Tres jugadores iban a matarte Yo también te salvé Y yo los maté con una escopeta nada más Mientras te levantaba ahí sin escudos Yo también maté a cuatro Que tú no necesitabas ¿Qué tal? Guys, I killed five people Save this body He saved my body So I gotta admit I died It was one against three guys So he won Vamos a decir que nos salvamos a los dos Porque eso sí es lo que pasó A los dos nos salvamos lo mismo Sí, casi, casi Solo que yo un poquito más No te salvé Pero sí, agarré lo aquí Un poquito Pero pues ya vamos mejorando Muy mejorando ¿Recuerdas cuando solo agarramos una kill? Sí Siempre nos reíamos porque te mataban Y luego lloró Edgar y corría y me mataban a mí también Kiki, do you love me? ¿Qué tal? ¿A la de mí misma? No, alguien ya fue Alguien ya fue No, nadie fue Nadie fue Nadie fue Bro, ahí viene uno Mira Voy a entrar por abajo ¿Alma? No hay arma Nada, nada, nada Entra en el otro lado tú Ya mató alguien ¿Ya la abriste? ¿Tienes arma? Acá, acá en mí Acá están en mí Están acá en mí Están acá en mí Están contigo Sí Súbete, súbete Acá Ricky, mátalos Ya maté a uno Oh my God No, están disparándote de muy lejos No sé ni de dónde No, ya hay un rey No, ya lo mataron ¿No viste que me queda uno de vida? No, no vi Allá hay mucho luz A tu derecha A tu derecha Wow Una granada ¿De dónde te mataron? De aquí arriba, ¿no? No, de allá abajo El Red Knight Allá abajo de ti ¿Ya lo viste? Sí, allí Allí están en la casa Por abajo Allá, allí, Merito Ya se fue abajo Allá enfrente Hola Matas de enfrente primero Oh no, 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 no Está 12 Nos repamos Tú Pues tú Porque ellos me mataron ¿Qué? ¿Estás déborder? ¿Estás déborder? ¿Estás déborder? Rikki, tengo que decirte algo Atrás 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 El Triángulo del Ship ¿Ya lo ves? Si Ahora ya no lo veo Ya se fue En la Trump Tower ¿Dónde puedes, dónde puedes Rikki? Ya llegaron, ¿Ahora qué hacemos? Acá, acá, acá Acá, acá, acá Mi juego Está de glitch Maté a alguien Ya voy contigo ¿Tienes arma? Sí Ya llegué Maté a alguien que tenía un ataque Con una rival Al barriguita, dejé un ataque Ah, gracias No sé cómo lo maté Acá hay otro también Con cuidado Aquí hay otro ataque ¿Qué color? ¿Qué color? ¡Uno Heavy! ¿Y eso? Empieza a comer tierra Vente Vente, vente Atrás de ti ¿Dónde ves? Acá, acá, acá Ya vi, ya vi Acá están Ya no maté Hay otro, hay otro Aquí, aquí, aquí Ven Aquí Están arriba Acá están Espérame ¿Aca? Espérame, me estoy curando ¡Oh my god, Ricky! ¡Ricky! ¡Mátalos! Acá atrás de ti Ay, no Mirife, ya soy papi Mirife, tres kills Los dos me dieron un tiro Los dos me dieron un tiro Ya te Ya soy Ya soy el papi Ya tengo tres kills No, tú Si hubiera sido el papi Los hubieras matado Pero te mataron En vez de esperarme Por lo que tienes que decir Que esas tres kills Estaban buenas Diego, espera, espera ¿Y Diego? ¿Le mandamos masaje a Isra y Diego? ¿Pues a Diego? ¿Por qué ahí está Isra contigo? Ricky ¿Eh? ¿Ahí está Isra contigo? Sí Dile que juegue con nosotros Para que Diego también juegue Pero Diego está en su casa Ya sé Le mensajeamos en Playstation Ah, quieres irte a una batalla de Bill ¿Verdad? No tú Pero el otro Quería Quería irte a una batalla de Bill No está jugando Diego No No Entonces tu casa es donde se puede jugar O en su casa no No tiene su play en su casa Si yo estuviera allá, sí Dile a Isra que juegue con nosotros ¿Por qué? Porque te doy un play, Ricky ¿Por qué te doy un play, Ricky? ¿Gusta? ¿Cumpre un play? A dos dólares Y cuelga A dos dólares ¿Qué? A menos que sea falso Pero está bueno Ricky Apenas estabas ahí Ya gané, ya gané Hay alguien abajo de ti No, ya nadie Me tocó un sniper Acá hay alguien abajo de ti Con cuidado ¡Otro sniper! Dame No tengo armas más que snipers Yo tengo una paleta Te lo doy, pero Necesitamos más armas Acá tengo armas Ya sé cuál te gusta A ti te gusta más este, ¿no? A ver la otra Es esta Uh, dame esa También No, nada más uno Ey, ey, ey Dame mi arma ¿Cuál? No me quería dar Pues tíra Tírame el otro sniper Y yo te doy este Dame Dame ese sniper Tomás Dame Vamos hasta arriba Ricky vente hasta arriba Voy acá Ya voy Acá hay personas Ya voy Abajo, abajo ¿Hacia dónde estás apuntando? Ya, ya vi ¡Ay, Ricky! ¡Oh, te volaron la cabeza! Me estoy escondiendo ¡Están construyendo! ¡Bájate, bájate! Pues bájate conmigo Vente, estoy subiendo ¡Cabrido! ¡Bien, Ricky! ¡Bien! ¿Lo mataste? Ya, Ricky Lo maté, lo maté ¿Qué, vente? ¡Acá hay otro en ventre! ¡Es una Dobby! ¡Ya viene por ti! ¡Bien! ¡Mátalo! ¡Acá está, acá está! ¡No! ¡Por una cabeza! ¡Por una cabeza! ¡Ay, qué hiper! ¡Asomé tan vivo la cabeza para matar por medio! ¡Gracias! Y eso lo estuvo a todos ¡Ay no! ¡No! Pues nada, no puede ser nunca Es que yo lo veía No, y eso es un Minecraft Veía unos... Pero... ¡Un Oscar me encontré! No, pero ellos los miran Quiere decir, yo me dormía viéndolo Pero no me dormía al final, entonces ya le comenté ¿Viste que Francia ganó? Sí Qué rifados, ¿no? ¿De quiénes ibas? A ellos No 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 A los dos me iba, de verdad no era una compa mundial para mí ¿Eh? No era una compa mundial para mí Una compa mundial hubiera sido como Argentina contra Portugal esa Por acá Por acá se me trataron Sí les gano, sí les gano Acá arriba Acá abajo de mí Acá abajo de mí Más Coción grande, bien Encuéntrame una... Por... Encuéntrame una... Shotgun Voy Voy a ver Acá hay otro Debo agarrar esas Toma, toma, toma Toma, toma Sí Cuidado Edgard Ya la maté Tengo un Merkis No te preocupes Ah, ok Ahí hay ambiente para acá arriba aunque sea Estoy viendo a uno corriendo Me se están echando copas Ya lo viste? Sí, ahí está en la casa, ¿verdad? Sí Ahí está arriba Me hice dos de daño Todavía falta uno Yo ni tengo balas Sí ¡Vale, mira! No, Edgar, acá ven Ahí está, eh Y arriba de ti exactamente hay uno Ay, me está disparando, ya me mató No salgas, no salgas, arriba de ti hay uno Te digo que están peleando ellos Ahí está mi loot He quería poner mi bouncer Thank you guys, I couldn't put my boundary Ah, donde se vete Es que te leía un buzzer poder, no te quería poner Espera, espera Es que te leía un buzzer poder, no te quería Es que te leía un buzzer Es que te leía un buzzer Ah, ah, ah Kiki, do you love me? Are you partying? Yumi ni mi ni mi ni mi Machini No puedo creer que te mataron, yo tenía dos kilos Marete, 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 marete Toma 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 Yo te maté primero Claro que no, yo te maté primero Machini Do you love me? Are you Reggie? Do you want to play tomorrow Ricky? Ricky? Do you want to play tomorrow? Do you want to play tomorrow? Ricky? Ya perdiste A la Candy Ya llegué, ya llegué ¡Le gané! ¡Sacarme! ¡Me cargo elmigo, Ricky! ¡Baja, baja! ¡Ya voy! ¿Tú abriste el chist? No, no fuiste tú, Edgar ¿Por qué no me lo contestas? Edgar, ahí Ni lo vi Yo preguntándote, ¿tú abriste el chist? Y yo bien confiado, mentiro Yo pensé, yo pensé que tú lo agarraste Es que yo pensé que tú lo agarraste Te dije, Ricky, ya Y yo pensé que tú lo agarraste Y yo luego... ¿Cuál es tu pregunta? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Ahí tomate, ahí tomate, como te extraño. ¡Muérdete! Ahí tomate, como te extraño. ¡Ay, el tomate! ¡Ay, como te extraño, mi sabio! Y ya me brinqué. No lo voy a hacer, Ricky. Sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer donde tú vas a estar. Hasta arriba. Ahí voy. Tú hazlo primero, y luego yo vengo. Porque chica, ¿dónde estoy yo? Bien, Ricky, bien. Ya nos ganaron. Ya nos ganaron todos. Esgar, ¿ya tienes arma? Tal vez, tal vez no. Sí. ¿Por qué? Tengo un lanzagranade. Y ya todo. Pero yo no es pelear. Ya vienes, Ricky. Ya voy. Estoy peleando aquí con uno. Ya ves. Y impresa con... ¿Ya lo mataste? No. Está aquí arriba de mí. ¡Ya, ya, ya! Ven conmigo. ¡Argobre! ¡Ah! Lo maté. ¡Ay, no! ¡Su compañero! ¡Ah, Edgar! ¡Lo dejé nada bien! Lo dejé... Le di con el revólver y luego le di balazos y aún así seguía vivo. Edgar, revivo, ven. ¿Qué haces? ¡Oh, sorry! No te vi. ¡Ja, ja! Me curo, ¿no? Espérame tantito. ¿Mm? Ya voy, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces, novia? ¿Ya vienes? ¿De qué? Son roomies. ¡Ah! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá es Black Tower! ¡Alguien viene! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien está aquí! Creo que no. ¡Eso soy yo! ¡Ah, eres tú! ¡Alguien, un medki! ¡Tacado arriba conmigo! ¡Uh! ¿Te lo viste? Ya, gracias. ¡Personas de frente a nosotros! Vamos, vamos. Déjame, termino del medki y ya. ¡Ay, ya se rompe el techo y salimos por el techo! Ah, pero sí, tú es más mejor. ¿En qué momento les empezamos a faltar, respeto? ¡Oh, mataron a ese, eh! Ahorita van a querer ir por su loot. ¡Acá están, enfrentan y nosotros ya! ¡Ya están subiendo! ¡Tú sube, tú sube! ¡Para que pensen que solo es uno! No, no, no me dejaba construir aquí arriba. Déjame, tiro aquí, Edgar, y me levantas. Ven conmigo más abajo. Edgar. Voy a bajar, voy a bajar por acá. ¡No! ¡Nos iban a hacer bailar, eran dos! Sí, no te preocupes. Tenían mucha vida. No, no te preocupes, todo bien. No, no te preocupes, todo bien. ¿Qué es eso? No, 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 no. Vamos aquí. ¡Oh, no, esa! ¡Ricky, bríncate! ¡Ya voy! ¡Ya voy con un heavy! Me voy a ir en nuestras puertas Ya vengo, Ricky Juegas como un ninja Acá hay unos, Ricky Ya voy Ricky, en mí, en mí, Ricky ¿Dónde estás? Ricky ¿Qué haces ahí? Ahora me quitaron mi heavy Pues yo estaba ahí, Muriel Yo estaba en otro lado Ya tienen mi heavy ¿Qué haces con esta pistola? Yo soy el amo con esta pistola Ahí hay otros dos Uno con dos pistolas Cuidado Ahí están Ya lo vi Te dije que tiene mi heavy Te dije No, le bajé 78 Me mataron No, le bajé 79 Por Dios Que no me espera MACHINI Miren, ya se ven de falta, es el de las dos, dos de la naves. Perdona, cuando ya, aquí es lo chido, miren, cuando están arrastrándose las pegas y da cuenta que los mataste también. Vamos a bailar. Siempre ganamos, ¿sí o no, Edgar? Sí. Pero es que estamos cayendo en el degenere para aprender a ganar matando a mil. Ahora hay que caer, ¿dónde? Vamos aquí, Artific. Márcame. Ya te marquea. Marca a mí. Llámame papi. Mira, desde aquí veo la pirámide. Mírala conmigo, Isra. Wow, yo la he visto desde hace cien años. Yo también. Ah, entonces ya estás tan viejo, yo solo estaba bromeando. ¿Qué pasa, Ricky? Yo también estaba bromeando. Ah, claro que no. Claro que sí, encontré otro sniper nada más. ¡No! No, Edgar, pensé que eras tú. Estaba aquí arriba. ¡No! 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 Yo ni tenía arma porque tú... Es que tú siempre te vas por los minis y todo, nunca vas por la arma. No, Edgar, me amas. No, no. Ya ha hecho la última para irme a cenar. ¿Eh? Ya ha hecho la última para irme a cenar. Ah, ok. ¿Va? Va. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. Voy a morir por ti, voy a morir por ti. 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 No tienes nada, ya sale, esto ya está perdido. Ni agarraste arma, mira, ya te van a matar. Están viendo tu pico. Esa fue porque no me ayudaste a matarlo a pico. Pues la última también nos fue mal. También nos fue mal esa. Ay no. Es que te digo, al principio, lo puedes decir chachiquito. Ya dale, Edgar. Pues te digo, una vez un bully te lo recomiendo y lo juegas. De repente es muy diferente a lo que yo pensaba. ¿No que ibas a ir a cenar? Pues ya la última no dijiste, porque estabas abajo de una escalera. ¿Cachini? ¿Me amas? ¿Estás bailando? ¡Toma! Uno, dos, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa. ¡Un toque! ¡Estás al toque! ¡Cien! ¡Ahí está! ¿Quieres ni me toque? ¡Mira otra vez! ¡Cien! ¡Otra! ¡Te di cien golpes! ¡Me dices cero! ¡Y me agarreté solo unas cuatro veces y ya! ¡No! ¡Te di diez veces! ¿Por qué no caes nunca en el desierto? ¡Porque bien! ¡Porque sí voy! ¡Solo no me gusta! ¡Pero no me gusta! ¡Porque hay muchas personas ahí! Sí, hay que ir a matar muchas personas ahí. ¡Chaca! ¡Yo voy a ir a esta roca acá! ¡Porque luego tiene un Drick! ¡Yo voy a ir aquí! ¡Tú ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Pues no estoy viendo a cuál dices! ¡Yo solo te veo muy alto! ¿A dónde vas? ¡Hay un Drick! ¡Ve! ¡Acá te encuentran los con... ¡Ya vengo Ricky! ¡No te preocupes! ¡Ya tengo dos cosas legendarias! Una minigun y una surprise pistol. ¡Ya vengo! ¡Hay un Drick! ¡Y dos chefs! ¡Si sabías esto acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo me necesito curar! ¡Porque acabo de pelear! ¿Ya faltaste a salir? ¡Ten cuidado! ¡Hay uno a la otra casa! ¡Oh Edgar! ¿Ya viste quién? ¡Edgar aquí conmigo! ¡Gracias compañero! ¡De nada! ¡Ya no tenía materiales! ¡Me salvaste! ¡Aca ayuda enfrente de nosotros! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Déjame terminar de curar! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Pon pared! ¡Pon pared! ¡Sube! ¡Pon escalera ahora! ¡Uy! ¡Sube! ¡Vale! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! Un med kit! ¡Tómate el med kit! ¡No! ¡Escóndete! ¿Te vas a ayudar o qué? ¡Ya viene! ¡Ya viene por ti! ¡No! ¡No nos morimos! ¡No! ¡No nos morimos! ¡Para que no se acabe así la match! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Escóndete! ¡Acá! 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 ¿Tienes una heavy? ¡Hay dos med kits! ¿Eh? ¿Tienes una heavy? Necesito una pump ¡No! Tengo una bala ¡Busca loot ahorita! ¡No! ¡No! Necesito balas, 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 balas ¿De qué? ¿De qué? De esto, de esto, ya las agarré ¡Ah! ¡Ariba de mí! ¿Ya están? ¿Aquí? ¡Ya voy! ¡Espérame! No sé de dónde nos hayan disparado ¡Enfrente de nosotros! ¡Oye! ¿Te llevaste los dos med kits? ¡No! ¡No! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Enfrente! 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 ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Vamos a jugarlo con tranquilidad ¿Dónde los ves? ¿Dónde los ves? ¡Enfrente de mí! ¡Acaba! ¡Ariba de nosotros! ¡Yo estoy en la casa! ¿Están aquí adentro de la casa? ¡No! ¡Están en la otra casa! ¡De nosotros! ¡En la de emprenda de nosotros! O sea, acá ¡Con cuidado! Puede que hayan corrido a buscar a matar a otros Ricky, ya vente para acá Me estoy asustado ¡No hay nadie aquí, Edgar! ¡Sí, alguien por acá! Deben de haberse ido a voltear a otro lado Hay que ir con cuidado De todas formas ¡Oh, sí, balas! ¿Ves a alguien? ¡No! Yo tampoco ¿De dónde crees que hayan ido? Loot no dejaron Se llevaron Se llevaron todo Ya vete de ahí, Ricky Conmigo Oye, se supone que por aquí también hay manzanas, ¿no? Para curar bien Tal vez ¿Para qué cambiaste de pistola? ¿Fuiste tú, verdad? No Sí Rompí un árbol y... Cambié el pico Sí Fue tú entonces Ajá Pero no de pistola Pero no de pistola Debe de venir a lo mejor gente igual del desierto Así que... Hay que estar atentos Eso... A ver qué tal Te digo que... Es que luego dan ganas Pero luego no dan ganas Así me pasa cuando lo tengo en mi PC Luego ni lo puedo Y luego hay días que me divierto mucho Vente, Ricky Ya Vámonos Rrrrrrrrrrr Un Rift usaron Alguien usó la esta Sube, sube Sube, sube Alguien mató a alguien ahí Hay que campear ese loot No Ya no está ¿O sí? ¿Tú ves a alguien? No Que venga por ese loot A lo mejor lo looteo Y dejó eso Tú ve, tú ve Yo... Yo también te voy Yo voy Tú cúbreme la espalda ¿Qué tiene de loot? Necesito una Soul Rifle Una rifle Azul No me cubres a mí tampoco Me estoy cubriendo a mí Para que no me maten A ver hacia dónde se cierra Hacia el desierto Corre Qué suerte Aquí al lado Nos quedó Mucho silencio por este lugar Creo que nadie ha venido Creo que nadie ha venido ¿Eh? Pasaste a sonrar Alguien ya vino aquí ¿Sí vino? Sí No creo, ¿sí? Unas partes, sí Ahí hay un chest Ya lo abrí ¿Te dio algo bueno? Una de las mismas Te tengo Puedo De grande color O un drop Vente Un rip también Oh, sí es cierto Por si ahorita necesitamos huir El drop Ya voy, ya voy Un grenade launcher Ya ven Los rip Los minis Tómate uno No, tú llévatelo Tú llévatelo Ya me voy Yo me voy a llevar vendas Por eso te digo Que te lleves uno Y es mi último juego Riki También el mío Acá hay personas Acá hay personas ¿Dónde dije? ¿Dónde? Acá en frente de mí Voy contigo Ya uno abajo Adiós Un azor rifle Uy Me hice daño de caída Oye, ¿no me dejaste nada? Sí No me dejaste nada, compañero ¿Qué es eso? Carro, carro Tómate el mini Que te dejé No, hay un carro Viniendo Hace nosotros Pues ya te hubieras tomado El mini Por el que sobrevivieras más Oh, gracias ¿Eh? ¿Qué voy a escoger? A ver Yo creo que Esto Está arriba de nosotros Alguien Me está contribuyendo Uy No, no, no Está enfrente Son dos No lo puedo creer Te dije Alguien estaba acá No cerraste Pensé que había cerrado Cuando yo entré Por eso me estaba esperando Ni modo